Derivado a la reiterada denuncia de televidentes a la redacción de Meganoticias acerca de los incrementos desmedidos al precio del huevo en algunos negocios, supuestamente por la fiebre aviar que se vive en Jalisco, nos dimos a la tarea de acudir a algunos negocios denunciados a la redacción para comprobar los presuntos precios elevados a los que están sujetos consumidores del municipio de La Paz. Recurrimos a una cámara oculta entre las prendas del reportero. En un primer negocio, el encargado nos indicó que solo vendía el producto por pieza, siendo $2.50 por cada una, hasta llegar al precio por cartera de $65. Además justificaba que era la única manera de recuperar su inversión. ¿Y cuánto lo tiene ya? $2.50. ¿Y el kilo? ¿De esos que están ahí cuántos son? $2.50. ¿Cuánto de cerveza? $20. ¿Cuándo le va a llegar al huevo otra vez? Pues no, no estoy comprando un huevo ahorita porque está muy caro. ¿Está muy caro? ¿Cuánto se le está dando más o menos? Pues la carterita sí cuesta $75. ¿Sí? Porque está un poquito carito, ¿no? Está muy caro. En una segunda instancia acudimos a un supermercado para comparar el precio del huevo. Aquí nos encontramos con que el kilo de huevo está a $26.99 pesos y la cartera de huevo hasta los $52 pesos. De acuerdo a la Procuraduría Federal de Consumidor Profeco, el precio del huevo entre distribuidores oscila entre $22 pesos con $0.50 y los $21.50. Mientras que el costo promedio en tiendas departamentales, minisúperes y abarrotes es entre $26 y $26.50 pesos. Sin embargo, durante el recorrido con la cámara oculta, nos encontramos con negocios que inclusive el precio por kilo de huevo es de $30 pesos. ¿Dos pesos? ¿Dos pesos? ¿Y la cartera completa? ¿Dónde está? Más o menos. ¿Cuál es el kilo? $30. Ejercando, lo miras, lo gusta bien y lo gusta bien. ¿Los comerciantes de esta grabación han manifestado que los precios que manejan actualmente son derivados a los altos costos de los distribuidores. Y solo aumentando el costo recuperan la inversión. Mientras tanto, la Profeco ha informado que los precios se podrán incrementar si se justifica el monto del costo del huevo. Al respecto, Meganoticias continuará informando. Toño Cervantes, Meganoticias.